Las bajas temperaturas no han afectado los sembradíos del sur de Sinaloa, así lo indicó el presidente de la Asociación de Agricultores Río Presidio, Octavio Loaiza. El dirigente declaró que en su lugar, el frío ha permitido una mejor proliferación de las cosechas. Sobre las posibles afectaciones para el sector por el cierre de la autopista Mazatlán-Durango, se indicó que son menores, pues la mayoría de los productos agrícolas son transportados por la carretera de Nogales. No, afortunadamente no hemos tenido problemas de heladas aquí en el sur de Sinaloa, el frío nos ha favorecido para los productos que hay actualmente. Fíjate que la mayor parte de la producción agrícola se exporta por Nogales y por lo tanto no hay una afectación fuerte por Durango, lo que sí puede hacer es que el turismo no circule de Durango, Mazatlán. Pero afortunadamente cuando son horas que está cerrada el cruce de los contenedores y de los autos, no pasa nada. En otro tema, Octavio Loaiza manifestó que en materia política, solamente la dirigencia del partido en que milita tomará las decisiones al respecto. Estoy convencido que estamos en una democracia y todos tenemos las mismas oportunidades para aspirar a algún puesto en el cual podamos ayudar a la ciudadanía. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó, para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.